Con la pega de la mordida Manejamos lo que es la paella Tenemos dos estilos, uno es un malve La torta de albañil, la torta de resistol ¿Qué hubo? Hoy estamos en la hermosa ciudad de Aguascalientes y hoy se viene un video Perrón, de esos que yo sé que les gusta mucho probando comida callejera nos vamos a adentrar a las calles de Aguascalientes en búsqueda de toda esa comida callejera sabrosa y en este video nos va a acompañar alguien muy especial un muy buen amigo acompáñenme hasta el final de este video que se va a poner Y chequen esta parte que bonita en el barrio del Encino Por acá hay algunos restaurantes, incluso un Oxxo que nos encontramos en todos lados esto es muy bueno, de hecho ya por ahí en un video lo mencionamos la mestiza yucateca Música 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 Y es el toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la manada. Y el pintado de amapora y aceituna, y le puso el casamero en mayoral. Aguascalientes se divide en varios barrios y uno de ellos es el Barrio del Encino, ubicado en el corazón de la ciudad de Aguascalientes, es un rincón que atesora la rica historia y tradición de la región. El Barrio del Encino también es conocido como Barrio de Triana y es el más antiguo de Aguascalientes, siendo de sus principales atractivos el Templo del Señor del Encino y el Jardín. Y chequen por acá nos encontramos más puestos, acá venden de todo, también de este lado para la mascota, muchos accesorios, chequen este que bonito como un palacate, muy bonito. Y ahorita estamos acá en el Barrio del Encino, donde se está celebrando en Aguascalientes la ruta del vino y la verdad es que les quedó bien bonito. Aquí vemos el templo. Y en toda esta parte la degustación de los vinos. Y de este lado nos encontramos el Museo del Museo de Guadalupe Posada, que es el creador de la Catrina acá en Aguascalientes, que de hecho en un video que hicimos un recorrido por Aguascalientes, visitamos este museo y la verdad es que está... Y acá andamos ya con el invitado especial, el buen Lalo. Y hace rato que... Ya teníamos un rato que no nos veíamos, pero qué bueno que andas por acá en el Merita Aguascalientes y mira, te tocó la fiesta de la uva, eh. Sí, ahorita vamos a recorrer aquí para ver cómo está todo el meriquetengue, pero también vamos a probar comida callejera. Claro, por aquí ahorita hay que aprovechar porque hay muchos vinos, pero miren, hay muchísima comida. Hay muchas cosas deliciosas en Aguascalientes, entonces pues vamos adentrando, ¿qué te parece? Vamos a darle, sí. Y yo los quiero invitar a cada uno de ustedes a que disfruten con nosotros estos maridajes, el vino de Aguascalientes con los productos gastronómicos también de aquí de la ciudad. Así que consumamos local para disfrutar las vendimias. ¡Salud! ¡Salud! Y chequen, en esta parte andan pisando las uvas. Pero antes de adentrarnos a probar esa deliciosa comida callejera, vamos a probar. Vamos a ver cómo está la onda acá con la degustación de los vinos. Acá los de la suyantina. Más vinícolos. Bodega once, viña secreta, hacienda en las letras. Me llamó la atención el día de Santa Fónica, ¿cuál te recomiendas degustar? Este, el Merlot. ¿El Merlot? Sí. Vamos a probar el Merlot de Santa Mónica. Rancho Santa Mónica, Viñedo Santa Mónica. Este es un vino que se añeja en barril. Vamos a degustar este vino de Merlot. Vamos a degustar este vino de Merlot. Muchas gracias. Es un vino rosado, de verdad, delicioso. Hidrocálvilo. Muy, muy mejorado. Es de uvas y da. Hasta bodegas de la Parra. Y este es como su jajaja. Pues ya llegamos a la parte sabrosona, a la parte de la comedera. Acá Lalo ya nos recomendó esta torta que es muy típica en Aguascalientes. Sí, miren, pues aprovechando que ahorita está en la ruta del vino. Bueno, aquí en el Encino también hay muchos platitos y muchas cositas hidrocálidas. Y esto no se lo pueden perder, que es la torta de albañil, la torta de Resistol o el bolillo con crema. Entonces aprovechando que está aquí, incluso los vinos se pueden maridar. O sea, hay que saberlos maridar y sabe bien rico. ¿Nos das una, por favor, de albañil no torta? Claro que sí. ¿Con todo? Sí, hay todo. Tiene la base de crema, se le pone cuerito, jamón y un chile jalapeño. Se llena con crema arriba y se le pone sal. Acá está la torta muy famosa de Aguascalientes, la de albañil. ¿A usted le gusta? Pues la clásica de aquí. Sí, la torta de albañil es la clásica. Todo el mundo llega y habla. Y las venden en cualquier tiendita. Sí, están ricas. Y pues las pegan y la mordita. Es el chiste, embarrarte toda, así. Ahora sí la foto. A ver, no, no te limpies. Así. Así que te escurra, así, sabrosa. Nos quedan gorditas y la torta de albañil aquí en agua. Yo creo que el bolillo se huele a lavar, la neta. Es algo que le da un plus a la torta de albañil, el bolillo. Un bolillote sabroso. Aprovecho. Gracias, amigo. Ahorita se la va a pasar algo para que la pruebe también. Albañil. Hola, el chile. El bolillo es lo que da su característico sabor. Ya que en otros lugares es como más salado, más dulce, que es neutro. Entonces con la crema, que también es de aguas calientes, le da un sabor muy característico y muy especial al bolillo. Y corto con el jamón. Está buenísima, vean. La acabé de probar el buen lalo. No hay falla, pues. Es clásica, no hay falla. No hay falla. Se llaman las originales de aguas calientes y la de esta. No puede venir a aguas calientes y no probar el bolillo, ya sea en torta de albañil o de lechón o lo que gustes. A eso vamos a probar más. Y en este puesto me llamó algo la atención, que ahorita pues con la torta de albañil se antoja acá una bebidita. Que es el agua de pitaya, que yo no la conozco. Entonces, vamos a probarla. Aquí estamos con Nuria. ¿Quieres decirnos la pitaya? Es una fruta exótica que se da en esta temporada. Este, nosotros la combinamos con limón. Y pues es muy rica, es afrodisiaca. Y pruébala y te va a gustar mucho. Se llama aquí la rosalí, tiene varias cosas. Son conos de charcutería, incluyen jamón serrano, selva negra, pastrami, salami, fruta de temporada, chocolates. Manejamos lo que es la paella. Si, tenemos... Y si no estás suscrito, pues aprovecho para invitarte cordialmente. Pícale ahí abajo. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, estamos yendo como a ciudades, haciendo series. Por ejemplo, tenemos en varios lugares de México muy lindos. Cordialmente estás invitado a suscribirte, a darle like y activar esa campanita para que te avise cada vez que hacemos videos. Es una paella mixta. Nos inspiramos en la paella valenciana. En 100 pesos. Ok. Muchas gracias. Lalo. ¿Cómo vas? Pues fíjate que se me atravesó este el agua de pitaya. ¿Ya la has probado? En la rosalía. No la he probado. Se ve rico hasta el color, ¿no? A ver, pruébala. ¿Ya la probaste? No, te doy lo nuevo a ti. A ver qué tal. Para ver si me caigo o no, verdad. Está súper fresca. Está muy rica, eh. Muy como floral. Estás rica. La pitaya. Vamos a probarla. A ver qué. Nos costó 25 pesos y la neta muy fresca. Vamos a tener muchos ejercicios para que conozcan. De lado, acá vemos que ven Cochinita Pibil. Ahí están haciendo una empanada. En este lado nos encontramos empanadas de Cochinita Pibil. Todos vamos a probarla. Una pieza está en 35 y dos piezas en 55. Ahorita que venía llegando, olé a Enrico entonces. Dije, no. La uva es de Zacatecas, pero la vinificación es de los cabines. Sí. Te recomiendo este aderezo que es de chile de árbol con cacahuate. O este que es de serrano para lo que son las empanadas. Y acá andamos ya con la empanadita que nos costó 35 pesos. Trae queso de calvillo y aparte Cochinita Pibil se ve bien bueno. Se llama le pipo. Ya me conseguí por acá una empanadita de Cochinita Pibil. Y trae queso de calvillo. Ni pensabas que ibas a tener tanto contenido hoy de comida. Excelente. Pues ahí está una variedad de uvas. Tenemos entonces vino rosado. La cebollita. Vamos a probar por acá la empanada de le pipo. Como de manera masilla ¿no? Para que la gente se vaya involucrando. La venta de la empanada está muy buena. La cochinita Pibil. Pero lo que levanta a manchar el evento es el queso de calvillo. Muy bueno. La cebollita también le da un sabor exquisito. Acá sigo disfrutando de la empanadita. La venta es que me encantó. El queso nos ha platicado un poquito. Les digo el queso es el que está muy bueno todo la neta. Pero el queso le da un sabor de otro nivel. Le pipo se llama. Suena acá de Aguascalientes. Tiene su restaurante y todo. Entonces la neta. La verdad esto está muy interesante el día de hoy. Ya que. Se juntó que está la ruta del vino. Y pusieron un montón de puestos locales a cartesanales. Entonces. Hemos degustado cosas. La neta de Aguascalientes. Bastante buenas. A ver ahorita si le entramos también acá a lechón. Que en Aguascalientes es algo. Basta de lanza. Si vienes a Aguascalientes. Tienes que probar el lechón. Si o si. Amigo. Tenemos ahora. Una maravilla. De choripan. Es choripan. Al estilo. Indirecto. Club Barrillero. Este es el choripan. De verdad. Cuando están los vinos. Siempre se antoja. Un buen chorizo. Argentino. No se si te gustan los choripanes. Yo soy chorifan. Yo soy choripan. Algunos le van a llamar. Es una torta de salchicha. Podría ser. Pero es chorizo argentino. Y sabe súper rico. Pruébalo amigo. Vamos a probar. La neta es que se ve bastante reportado. Traiga como hasta pepino. Hay que probar otro. Ahí está. Esa. Y en choripanes. Hay un montón de estilos. Cada quien hace su estilo. A como le gusta. Este es el estilo de ellos. Pero. A mi me gusta mucho el choripan. Se llama indirecto club parrillero. El chorizo está buenísimo. Es que asadito ahí en la parrilla. Es que lo están haciendo con mucho amor ahí. Mucha dedicación. Vean que bonitos cuadros. Nos encontramos por acá. Rosado y el esposo. Ya lo vio. Pero ya lo vio. Este helado está haciendo una dinámica. Regalando botellas de vino. Están listos para lanzarlo. Más música. Por ejemplo acá están bailando flamenco. Por allá sigue la degustación. Ya le entramos por ahí bien sabroso. A varias comidas callejeras. Que la torta de albañil. Por ahí el agua de pitaya. La empanada de cochinita. Sabrosa. También un choripán. Vamos a ver a que más le entramos. Que la neta hay un montón de cosas. Ahorita seguiremos con esa comedera callejera acá. En Aguascalientes. La verdad es que siempre que me ha tocado eventos acá en Aguascalientes. Están súper rifados. Muy bien organizados. Muy bonitos. Y ahorita vamos a interrumpir un poquito. La sección de la. De la comedera callejera. Para degustar un vinito por acá en Aguascalientes. Ya que ya está haciendo de nochecita. Se antoja un vinito acá atinto. La neta es que yo no le he entrado todavía al vinito. Anduvimos degustando ya varias cosas acá en la comedera. Pero. Vamos a entrarle ese que se llama Babal. Estamos degustando acá un vino que se llama Babal. Digamos dos estilos. Uno es un Malbec. Que es un vino rosado. Ahora estamos probando un Merlot. Es el vinito. Es un vino joven. Y vamos a. Vamos a degustar. Vamos a degustar. Fueras muy vinero. Ahora ya empiezo. Empiezo. Empiezo a gustar. Empiezo a gustar. Es que la verdad es el vino tinto. A mi las bebidas que van a gustar. La cerveza y el vino. A mi también. Un abrazo con conciencia. Sabroso. Muy bueno. Babal significa revolcarse. Revolcarse en amor. En felicidad. En gozo. Alegría. En música. Varias canciones. Que nos puedes encontrar ya en las plataformas digitales. Como Arturo del Mar. Te agradecería mucho que vayas a escucharlas. Si te gusta. Pues. Ahí meterla a tu playlist. Compartirlas. Te lo agradecería un montón. Y también un libro titulado. Todos estamos conectados. Todo eso te lo comparto en la descripción. Chequen. Por acá podemos ver los precios. Vaso con vino 70. Ocupa de vino 120. Refil. 50. Y acá las botellas. El vino rosado 350. Vino tinto 350 también. Vino reserva 450. Que lo disfruto en el campo. Y camino del rocío. Un caballo muy cruzado. Un caballo muy cruzado. Estamos acá con el buen Marco. Que tiene una agencia de turismo en Aguascalientes. Así es. Pues bueno. Navegantes, experiencias no turísticas. Hacemos una experiencia en los viñedos de Aguascalientes. Hay más de 18 viñedos en Aguascalientes. Así que. Nosotros los llevamos de la mano en un recorrido. Durante todo el día. Visitamos dos viñedos. Hacemos catas, degustación, maridajes. Y lo más interesante de esto. Es que te llevamos a que conozcas los mejores vinos de Aguascalientes. Redes sociales. Estamos como experiencias no turísticas. Y estamos en la página de navegantestravel.com Todo el año. De enero hasta diciembre. Y esto que es las vendimias. Solamente son tours especiales. Porque cada viñedo tiene su programa. Y durante todo el año tenemos los tours. Pues ya saben. Busquen acá algo en Marco. En las redes sociales. Por si les interesa los tours. Ahí nos vemos. Los esperamos en Aguascalientes. Van a ver que nos los vamos a llevar a tomar vinito de Aguascalientes. Dale. Muchas gracias Marco. Y pues seguimos acá en este evento. De la ruta del vino. Que realmente. Venimos a probar la comida que dijera. Pero pues ya se nos atravesó el vinito. La verdad es que bastante bueno. El vino babala acá en Aguascalientes. Salud. Eso. Y su hijo degustando vinito. Pero ahora toca cerrar con broche de oro, míralo con esto. Había algo también clásico, cuando vienen a Huascalientes, tienen que probar algo que se llama el lechón. Los que están probando este vino latitud 11. ¿Y qué recomiendan? Bueno, están muy buenas ambas, pero ¿qué es la toca mala tortita o taco? Porque yo soy más de taco. Pero a mucha gente aquí en Huascalientes son muy torteros. Entonces, lo que quieran. Y aparte, pues aquí ya lo vimos con la torta de albañil. Con el chompán, excelente opción. Con la cochinita, ok. Está chula, entonces pues vamos a probar aquí. Vamos a prepararnos aquí en Taquitos el lechón. El lechón es una delicia en Aguascalientes, la neta. Por favor, y a la parte de la gastronomía. Gracias. A todos, gracias. Secretaría de Turismo. Vive Aguascalientes. Y hasta ahí porque la neta este para mí no me gusta tanto. A ustedes. Y nos vemos en las próximas catas. ¡Gracias! ¡Que viva Aguascalientes! Eso. Estamos aquí. Hace poquito, vieron unos amigos a tocar acá a Aguascalientes. Son unos amigos de la Ciudad de México. Y lo llevamos a un lechón muy famoso. Y nunca lo habían probado. Y se comió diez tacos. Entonces sí, el lechón es una ricura. Mmm. Ya lo dijo Arturo, es una delicia. Si vienes a Aguascalientes y no pruebas lechón, te lo vas a perder, la verdad. Tienes que probarlo. Hay muchas personas que venden lechón. Ahorita estamos con lechón pascualito. Y ya estamos aquí encaminados, encarrerados y envinados. Mmm. Súper rico, no manches. No hay personas que no se coman más de... Más de tres. Está súper rico. Pues se nos fue el lechón. Chequen nada más. Se nos fue el lechón como la quincena. Se nos fue el lechón como el aguinaldo. Mira, voló. Está riquísimo. Está riquísimo, de verdad. Hicimos un buen recorrido, ¿no? De comida callejera. De... Nos faltó la chasca, pero pues bueno. Queda pendiente para otro video. Para otro video, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y pues acá en el mero barrio del Encino, nos vamos a despedir de este video. La neta, una chula acá con Milalo. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno que teniste la vuelta nuevamente acá al Benito Aguascalientes. Y estuvimos probando pues ahí cosas muy interesantes de Aguascalientes. Que es la torta de albañil. También por ahí que el agua de pitay nos tocó. El lechón. El choripán. El choripán. Entonces pues muchas gracias acá por el recorrido, Milalo. Y ya saben, síganlo en sus redes sociales. Está haciendo unos recorridos bien perrones. Ahorita está subiendo la ruta del vino que está aventando. La ruta del vino se llama Vive las Vendimias. Es cuando hay la cosecha del vino. Es del 24 de Agosto al 17 de Diciembre. Es para recorrer todos los viñedos y conocer las etiquetas de Aguascalientes. Del Merito Aguascalientes que está haciendo muy buen vino. Y con eso, bueno, pues todo lo que se puede maridar. Como ya vimos hoy. Lo maridamos con cosas hidrocálidas. Con choripán. Con lechón. Con empanadas. Se puede maridar muy, muy, muy rico. Y venganse a Aguascalientes a conocer los vinos de Aguascalientes. Ya saben, sigan a lado en sus redes sociales. Volando mi blog en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Claro, sí. La verdad, contenido bien chingón. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti Arturo. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más. A darle like. A suscribirte a este, tu canal Arturo del Mar. Deja tus comentarios, lo que necesites saber y no saber. Ahí deja tu comentario. Apóyanos con un like. De verdad, está haciendo contenido muy bueno Arturo. Y nos vemos en otro video. Pero antes de activar esa campanita de notificaciones. Eso, claro que sí. Claro que sí. La campanita de notificaciones para que sepan cuando sube video nuevo. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, saludos y bendiciones. La luna se está peinando en los espejos del río. Y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río. Y es el toro enamorado de la luna que abandona por las noches de la batalla. Y el pintado de Amapora y la aceituna. Y le puso el casalero de mayoral. Andaza a lacana. Y las cómo está perdiendo todas las minutas del río. Y la parte de Sor ela. Y el pintado de Amzt Ciao a todos cho